¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas en inicio descargar cuáles son las cuentas que tienes por pagar y seguidamente te voy a mostrar para que tú puedas realizar la cancelación o la conciliación de esas cuentas pendientes o cuentas por pagar. Primero sacamos nuestro reporte aquí en análisis de cuenta. Tenemos esta opción documentos pendientes. Seguidamente nos vamos a, hay varias opciones aquí, yo voy a elegir esta segunda opción por anexo documento y aquí tenemos documentos pendientes. Vamos a ingresar una fecha que puede ser fin de mes o puede ser a la fecha actual conforme quieras realizar la cancelación de esas cuentas por pagar que previamente se tiene que tener el sustento ya sea en un estado de cuenta o simplemente que tengas el voucher que se ha realizado la transacción o el pago de esas cuentas por pagar. Ingresamos una fecha, por ejemplo, hoy 11 de mayo de 2022 y las cuentas por pagar son la cuenta 42.12.01. Vamos a ingresar hasta la 42.4102. Puedes ingresar las cuentas según un rango o también puedes ingresar primero la 42.12.01 hasta la 42.12.01 para que vayas cancelando por cada cuenta. El reporte lo vamos a hacer en moneda nacional y hacemos nuestro reporte en Excel. Bien, ya se generó el reporte. Aquí tengo mi archivo Excel. Como puedes apreciar, ahí aparece todas las facturas pendientes por pagar, las mismas que están clasificadas por cada uno de los proveedores. Seguidamente, realizamos la cancelación y nos vamos a ir aquí a comprobantes. Comprobante estándar con conversión. Voy a decirle numeración automática sí y vamos a registrar el subdiario. En este caso, para realizar las cancelaciones o los pagos, utilizamos el subdiario 22 en el CONCAR, banco, egresos varios. Esta fecha del comprobante es la fecha que tenemos en el voucher o en el estado de cuenta, la que nos indica en qué momento o en qué fecha se realizó el pago de esa cuenta pendiente por pagar. Vamos a ingresar, por ejemplo, el día 10.05.22. La cancelación, por ejemplo, de este recibo por honorarios. Ha sido emitido el 10 y lo vamos a cancelar con la misma fecha 10. Ingresamos la moneda. Cancelación del recibo por honorarios es 001.890. Y aquí tenemos que realizar el registro contable. ¿Con qué banco ha salido? Primero con la 104, 101, por ejemplo. Ahí, banco de crédito. En este caso, como es un pago, es una salida con signo menos o la HD. A ver, el importe tenemos por 920. El tipo de documento, en este caso, como es una salida, es una nota de débito. Y vamos a ingresar el código de la transacción o el código del voucher que se ha realizado el pago. La fecha. En este caso, nos pide un área. Aquí está honorarios, por ejemplo, y comisiones. Y ya tenemos la primera cuenta, que corresponde a una salida. Seguidamente, ingresamos la cuenta que corresponde, 424101, al recibo por honorarios. En este caso, como está por pagar, para cancelarlo, lo pasamos al debe. Igual, por el importe de 920. Es un recibo por honorarios. Y vamos a buscarle con Shift F1. Y aquí está. El recibo por honorarios es 0018190, por el importe de 920. Elegimos. Nos ayudamos de Enter. Y como puedes ver, ya tenemos la operación, en este caso, la partida doble, el debe y el haber. Seguidamente, finalizamos. Y el comprobante ha sido finalizado. Ahora, si es que realizamos otro reporte, ya no nos va a salir en el reporte de cuentas por pagar. Vamos a verificar. Aquí, en análisis de cuenta, documentos pendientes. Lo dejamos tal y como está. Hacemos un nuevo reporte de Excel. Y aquí nos dirigimos hasta la parte final. Ya no está pendiente el recibo por honorarios. Porque acabamos de realizar el pago, hace un momento, aquí en el conca. Y puedes repetir el mismo procedimiento que te acabo de mostrar, para ir cancelando cada una de estas facturas. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. No olviden dejar sus comentarios, sus consultas. Asimismo, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.